En este momento estamos, por así decirlo, concluyendo lo que es la parte estructural, lo que es la columna vertebral, diría yo, de la cruz como tal. Se está, como ustedes pueden ver, terminando de pintar ahorita lo que es la estructura que va a soportar el forro. También se está iniciando ya la construcción de la caseta, que va a servir de bodega, pero también de acceso para el mantenimiento interno de la cruz. La cruz va a tener un acceso únicamente interno para mantenimiento, con las escaleras que podemos ver ahí internamente al centro, para dar mantenimiento principalmente al sistema solar, al sistema eléctrico, que es lo que va a requerir el continuo mantenimiento. Estamos esperando en este momento la llegada del forro, que son unas láminas de cáliz, que están ya casi por llegar, para iniciar ya lo que es la instalación del forro. En paralelo, se está elaborando ya la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se está haciendo en cibra de vidrio. Una imagen de 12 metros de alto, que se está trabajando en Managua, un arquitecto extintor, y que la está haciendo seccionada para luego volver a montarla aquí y ya fijarla. Entonces, digamos, estamos avanzando, pero todavía tenemos algunas cosas pendientes. En este momento lo que hace falta es el traslado del material del forro, que está en unas bodegas de El Salvador, porque fue fabricado en Chile, está en El Salvador, y está muy esperando que lo trasladen a Nicaragua y lo traigan aquí, para ya empezar ya el forro, y deberíamos haberlo empezado ya, lo que ha atrasado un poco son los trámitos de aduanas. Y luego, para la imagen de la Virgen, aunque ya se inició la ejecución, la elaboración de la imagen como tal, todavía se falta fondo. Entonces, yo invito, a través de los que todavía no han aportado, que se han hecho a otro, un rándito de arena, para que podamos tener la imagen de la Virgen en tiempo y forma, y que el proyecto pueda estar cumplido para la fecha de la inducción, que va a ser el 27 de noviembre. Entonces, es importante que la gente colabore para que no tengamos ningún atraso por razones económicas, principalmente. Ahora, hablaste de energía eléctrica, ¿este es un sistema de energía combinada? No, todo el sistema es el sistema solar. Tenemos en este momento ya nosotros abastecimiento de energía convencional, pero esa va a quedar únicamente como emergencia. En caso de que hubiera, por ejemplo, un huracán, que hubiera una temporada de lluvia, en un periodo largo que las baterías solares no pudieran cargarse, entonces podríamos alternar con el sistema convencional. Pero las baterías están capacitadas para que puedan mantenerse sin recarga una semana. O sea, que pudiera haber, por ejemplo, una estación lluviosa de una semana continua, ellas van a tener la capacidad para poder abastecer una semana en ese periodo, ¿verdad? Pero todo es solar por razones, primero que nada, de sustentabilidad ambiental, para que el proyecto sea amigable con el medio ambiente, con el entorno, ya que estamos en una reserva, y la otra por razones de costo. Es cierto que la inversión inicial en el sistema solar es más cara, pero al final es más barata porque no tenemos que estar pagando un servicio de energía, porque esto es un proyecto que es de la iglesia y que se mantiene solamente con las ofrendas que los clientes pueden dar. Entonces no vamos a tener capacidad para poder soltar un servicio de energía. Ahora, este sistema de iluminación que van a poner no implica que esté o no esté el forro de la prensa. Sí, sí necesitamos primero el forro porque las lámparas van por dentro. Entonces necesitamos que ellos pongan el forro para después no se pueden ir poniendo las manos. La lógica del trabajo es que empezamos a forrar arriba, desde la cabeza, digamos, de la cruz, hacia abajo. Entonces en la medida que se viene poniendo el forro, se viene también poniendo el sistema eléctrico. ¿En paralelo? En paralelo, sí, para venir bajando también con los andamios y ya quedarse trabajando solamente en la parte más baja porque la imagen de la iglesia ya se tomó por el exterior. Ya es un trabajo externo. Por eso estamos avanzando también con la caseta para que ya cuando venga la imagen de la iglesia solamente le lleguemos a entrar a la iglesia y el tiempo no va a estar aquí. ¿Y económicamente cómo está la situación? Pues no falta. Hace falta fondos, principalmente para la iglesia. Bueno, también por el tiempo, o sea, si el tiempo se extiende, no va a ser falta para la obra. Entonces siempre hay necesidad de recurrir. Luego acordémonos de que una vez que el proyecto acabe, la ejecución como tal, vamos a tener que tener un fondo de mantenimiento. Entonces, pues los aportes nunca están de más. Sí, pero eso va a cambiar, digamos, por los peregrinos que estén viniendo constantemente. Sí, aunque recuerde que no se va a cobrar. Sí, pero la aportación voluntaria no se va a golpear. Sí, pero eso va a ser solamente cuando haya la prehignación grande, que posiblemente será una vez al año. Entonces, no es demasiado. Porque la gente que sube constantemente ahora, no deja ninguna fuerza. Ahora, este, Fray Juan decía que ya están listas las estaciones del Biotrucci, pero sin embargo, ¿ha habido algunos inconvenientes en cuanto a permiso que lo quieras? Sí, lo que sucede con la colocación de las estaciones es que el camino donde se van a ubicar las estaciones está en propiedades privadas. Entonces, nosotros hacemos una solicitud de permiso a la alcaldía, y la alcaldía dice que ellos no pueden emitir permiso porque es una propiedad privada. Los propietarios, por su parte, legalmente ellos no tienen un permiso. Entonces, hemos tratado de hacer un convenio donde los propietarios se comprometen, teniendo la alcaldía como testigo, de que dan el permiso de colocar las estaciones y que si ellos venden a terceras personas, eso no se va a quitar. Los que compren van a respetar el derecho de que las estaciones estén ahí. Pero ha sido un poco difícil, porque no es un dueño, son varios dueños. Algunos de ellos están fuera del país, entonces se ha dificultado un poco la coordinación y el acuerdo entre todas las partes para que podamos tener un permiso oficial. Las estaciones ya están todas fabricadas, pero necesitamos de eso y luego de cómo instalarnos. Se ha dejado, pues, lo último, porque ahorita la prioridad es terminar. Terminar la construcción de la cruz, porque ya tenemos la fecha de la bendición, entonces queremos que esté a tiempo y luego, pues, sí, una vez que la cruz se termine, inmediatamente veríamos ya lo de las estaciones y también lo que es la capilla, que, bueno, fondos, como les decía, siempre faltan. Para la capilla no es todavía ni un peso. Entonces, cualquier donación que pueden hacer es necesaria, porque si no se utiliza en la cruz, se utiliza en la capilla. Gracias.